A ver, a ver, hemos visto que en día en un taxi, una señora que la decía, podría ser... ...se tiene ya sola, no paramos, pero si no está aquí delante, no vemos tanta gente que se ha tirado a la vista de la calle. Recuerde que estén pidiendo la muerte, que están pidiendo la muerte. A mí no está mal recordar si no ocurre detención o cualquier cosa que puede levantarse bien, que policía, que puede estar en el taxi. Vamos a resistir, en caso de que se diera la situación de detención, vamos a resistir pacíficamente. Si vemos que vinieran en puertas de seguridad, lo que haríamos sería, sentando, bloqueando todas las estrellas, quedando en los municipios, nos quedamos con los brazos entrelazados, respetándonos fuertes a aquellos que vean, pues, tanto por el dato, como que no se quieran quedar, que se retiren en ese momento, los que nos vayamos a quedar haciendo presión, y que nos aceptamos pacíficamente, nos preocupamos con el control, y ahí aguantamos, que nos quedan en esta lista. ¡Gracias! ¡Pero existamos! ¡Viva, Pony! ¡Viva! 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 ¡Viva!